Noticias emocionantes para los amantes de las historias cautivadoras. Estamos emocionados de anunciar que Fonolibro, la editorial de audiolibros que tanto admiramos, será parte del programa América Radio de Miami. Únanse a nosotros para disfrutar de la fascinante experiencia de radionovela, donde cada sábado y domingo, en América Radio, se transmite un capítulo exclusivo de Los Ojos de la Gata, la continuación de la famosísima novela Gata Salvaje. Una producción exclusiva de Fonolibro, Los Ojos de la Gata. Escrita por Alberto Gómez. El viaje desde Madrid a Miami duraba nueve horas. A pesar de lo largo y cansado que resultaba, a Rosaura le pareció corto. Ella y su amado esposo Luis Mario disfrutaban de las comodidades que ofrecía la clase ejecutiva. La pequeña Gabrielita, que acababa de cumplir un año, dormía plácidamente en los brazos de su padre. ¿Triste por volver a Miami? Para nada, amor mío. Allí extraño mucho la hacienda Arismendi, nuestra casa. Lo decía por haber tenido que dejar a tu abuela, Doña Cruz, en España. Mi abuela es muy feliz allí. Los Ojos de la Gata. Un audiolibro producido por Fonolibro y exclusivo de Audible. Cada fin de semana, la radio cobrará vida con los personajes y las emociones que solo Fonolibro puede ofrecer. Sintoniza América Radio de Miami para vivir esta experiencia única. 12.60 AM y 94.3 FM todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana.